y y yo nací en este pueblo soy una autoridad del gobierno de luis abinadel con su ramón amparo de nuevo orleans hablando si tú me quieres grabar el cónsul de nuevo orleans ramón amparo soy yo no es que no tiene que tratarme con respecto a mí es que lo que están haciendo ilegal e ilegal lo único que estoy diciendo mañana puede ser cambiado el ministro a una mierda que mañana puede ser cambiado por el presidente grave es eso exactamente y tú ni yo ninguno somos vitalicio grave está haciendo vagabundería están haciendo vagabundería que es lo que están haciendo y yo nací en este pueblo y soy una autoridad del gobierno de luis abinadel con sus ramón amparo de nuevo orleans hablando si tú me quieres grabar cónsul de nuevo orleans ramón amparo soy yo oye no es que no tiene que tratarme con respecto a mí es que lo que están haciendo ilegal e ilegal lo único que estoy diciendo no hay razón el ministro es una mierda coño que mañana puede mañana puede ser cambiado el ministro es una mierda que mañana puede ser cambiado por el presidente grave es eso oye exactamente ni tú ni yo ninguno somos vitalicio grave es eso el presidente está haciendo vagabundería el presidente está haciendo vagabundería los dos lo estoy diciendo ramón amparo ramón amparo yo el presidente está haciendo vagabundería están haciendo vagabundería que es lo que están haciendo atropellando la ciudad un saludo a leo a leo a leo a leo y a leo mi amigo de infancia el amigo leo mi amigo de infancia cántalo de la cancioncita ahora que te lo va a cantar ¿cuál es la canción que te lo va a dedicar a leo? yo soy un niño cántala yo soy un niño perdido yo quiero ser un bebé para casarme contigo hasta hasta mi niña yo soy un chichi voy a trabajar todo para mí yo soy un topeguero imagíneme otra vez la de Luis Segura ahora cántala de Luis Segura por ti yo quiero la vida por ti yo voy a sufriendo óndame tu cariño no me importa que los niños con un saludo de tu casa y una muchacha que me tiene perdido ahora va a salir no me importa 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 yo quiero la vida Gracias.